¿Qué es el bienestar espiritual? Vamos a terminar con este porque es el más sensible, no quiere decir que sea algo malo o escabroso, es sensible porque depende mucho de la percepción que cada quien tenga de lo que es espiritualidad como para poder llegar a un punto en común, pero les aseguro que al final de la sesión todos vamos a estar de acuerdo en una misma cosa y esa misma cosa es cómo la espiritualidad afecta de manera positiva la capacidad que un individuo tiene para desarrollar la vida. Para desarrollarse a sí mismo, para ser un líder de su propia vida y eventualmente para ser líder de proyectos alternos. Entonces, antes de comenzar a entrar en materia de un diagrama para que vean las partes que yo considero que son necesarias para considerarse bien espiritualmente, me gustaría empezar con una pregunta y quiero saber qué piensan ustedes. Entonces, me gustaría que participe gente que normalmente no participa porque hay cuatro o cinco que siempre están dispuestos a participar, pero en esta ocasión les hago una invitación a los que son un poco tímidos, a los que tienen tiempo sin participar, que levanten la mano por favor y nos ayuden con su aportación. La pregunta es la siguiente, ¿se puede ser o se puede uno considerar una persona espiritual a pesar de no seguir ninguna religión, a pesar de no ser parte de ninguna fe religiosa? ¿Espiritual a qué me refiero? Exactamente esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Qué es el espíritu? ¿Por qué podemos ser o no espirituales a pesar de tener una religión o no una religión? Por ejemplo, en tu caso, ¿tú te consideras una persona espiritual? No. ¿Por qué no? Bueno, te la voy a poner más sencilla todavía. ¿Qué es para ti el espíritu? ¿Qué crees que significa un espíritu? Si me dices que un fantasma neta me voy a pegar un tiro ahorita a mi zona. Vamos a digerir lo tuyo un poco más. ¿Alguien más que me pueda decir si cree que se puede ser espiritual sin ser religioso? Ok. Sí, claro que te explica César. Entonces, se puede porque hay gente que cree en Dios pero no sigue una religión. Dice, creo que hay algo más que yo, algo superior a mí, pero no concuerdo con las ideas de tal o cual religión. Esa es la aportación de César. Ahí hay mucho en lo que estoy de acuerdo de ello. Ahorita lo iremos deshebrando un poco más. ¿Alguien más que me diga qué puede, o sea, qué puede opinar si es posible ser espiritual sin ser religioso? O si definitivamente tienes que creer en alguna religión o alguna forma de divinidad para poder ser espiritual. ¿Alguien que es ateo no puede ser una persona espiritual? ¿Alguien más que me diga qué puede ser? Ok. Toda la primera parte de lo que dijo Dani no le entendimos nadie, yo creo. Pero la respuesta es sí, sí se puede ser espiritual sin creer en Dios. Alguien que, o sea, ¿quién me puede decir lo contrario? O alguien que debata esto. Me interesa que lo debatamos porque después les voy a dar mi teorización de todo este aspecto y les voy a poner un video que les va a ayudar a sintetizar qué es la religión y qué es el espíritu. Pero me interesa primero saber qué traen. Alguien que pueda debatir esto, alguien que me diga, profe no, o profe sí, y por qué. Si pueden ser un poco más estructurados que Daniel, adelante. Si no, pues aceptan cualquier tipo de importaciones. Ok. Ok. No, excelente. Gracias, Jorge. Porque sí, en realidad, dentro de todo lo que consideramos la filosofía o la percepción espiritual de Oriente, en particular China y el confucionismo chino, no hablan de un Dios como una religión o como manera de adorar a un ser supremo, sino que ven el espíritu de las cosas, la esencia o la fuerza de vida de la naturaleza, etc. Y no le adoran, pero le rinden cierto culto y respetan el animismo. Este tipo de creencia espiritual se llama animismo. Creer que hay una fuerza vital, un espíritu vital que es común en todos y que proviene de la misma fuente y que todos estamos animados por ello y que puede circular a través de la naturaleza, se le llama animismo. No es la única creencia que hay en China, hay muchas otras creencias, entre ellas el budismo, el hinduismo, hasta en algunas partes, y algunas otras culturas un poco más tribales tienen su propio concepto de la religión y de lo que es el espíritu. Pero sí, China y el confucionismo es uno de los principales ejemplos que pudiéramos dar de una comunidad que es espiritual sin necesariamente ser adoradora de un ser supremo. Entonces, muy buena aportación, Jorge. ¿Alguien más? Alguien que diga, yo soy bien espiritual, yo estoy bien en paz con el universo y conmigo mismo, pero no, Dios no existe. ¿Alguien que pueda decirme algo así similar? Sin temor a ofender a los demás. El que se ofenda se va, por favor. O al contrario, no se va, más bien debate el punto articuladamente. No, entonces nos quedamos con el ejemplo de Jorge. Muy bien, voy a continuar yo entonces, ya que nadie, nadie quiso debatirle a Jorge, yo creo que le tuvieron miedo. Este es el punto, el punto esencial de la pregunta es el siguiente. Si se puede ser espiritual o no, sin religión, primero tendremos que definir, como nos decía su compañero, no sé qué decirle porque no sé qué es el espíritu, exactamente, esa es la pregunta esencial, qué es el espíritu y todavía más allá, hay espíritu y hay alma o son dos nombres para una misma cosa o en realidad no se sabe o yo sí creo que existe el alma porque es la que vuelve a Dios o qué onda con eso, qué es el espíritu, alguien sabe qué es el espíritu, alguien dice de convicción propia, yo sé que el espíritu es esto o a mí me han enseñado que el alma es tal o cual cosa, alguien que me quiera decir ahora sí la pregunta esencial, ¿qué es el espíritu? Darío, adelante. ¿Ok? 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 Gracias, excelente Darío, bien sí, yo casi creo que Darío es cristiano, no eres cristiano Darío, mi mamá también es cristiana, mi hermana es cristiana, entonces me sonó conocido eso y sí, se dice o se argumenta bajo los conceptos de las dos grandes partes de lo que es el cristianismo que es la iglesia católica y la iglesia cristiana o protestante, se argumenta o se dice que el hombre es tripartita, que es cuerpo, o sea todo lo biológico, todo lo mecánico que ven, es alma y es espíritu y sí, la manera, la manera en la que más sencillo ellos lo reducen para que lo entiendan todos los que quieren oír de esa, pues de esa fe, es el alma es lo que va a ser juzgado o si no quieren verlo como un juicio, el alma, según los budistas, el Ackman, es la parte divina dentro de nosotros que eventualmente ha de regresar a su origen divino, ese es el alma, el espíritu, dice Darío que se le explicó que era lo que da vida o la vida dentro de este cuerpo material, también se le puede llamar, o yo lo he escuchado o más bien lo he leído, como que el espíritu es la fuerza natural intangible que le da a la personalidad y a las características del ser, toda, perdón, y a las partes del ser, toda característica no biológica o no visible o no tangible, entonces el espíritu, las vibras, es más la personalidad, lo que esa persona, cómo se siente esa persona más allá de lo físico y el cuerpo, pues lo que manejamos día a día, entonces la distinción entre alma y espíritu, digo, si para esta clase vamos a verlo como una sola cosa, ¿por qué? porque no vamos a meter en cuestiones de juicio de que si existe el cielo o el infierno, vamos a hablar de ello como lo intangible de nosotros, la parte de nosotros que es intangible, hay otra cosa que explicar dentro de toda esta filosofía express que estamos viendo y es que dentro de precisamente la literatura filosófica que existe de estudios sobre si existe algo más allá del cuerpo, hay dos teorías, la teoría mecanicista y la teoría animista, la teoría mecanicista dice que nosotros somos únicamente el resultado de millones de años de evolución, que somos una máquina perfecta y una máquina tan bien hecha que crea conceptos dentro de su mente que le hacen pensar que hay algo más allá, porque esto es tan bueno, somos una evolución tan buena que tiene que haber algo más, pero al final y al cabo somos una evolución biológica sumamente alta, pero no somos más que eso, materia evolucionada, esa es la teoría mecanicista, la teoría animista dice que sí, si bien somos un cuerpo, también hay algo que anima o que le da vida a este cuerpo y que ese algo, esa anima que le da vida a nuestro cuerpo, es la que eventualmente sin decir o sin hablar del más allá del cielo, del infierno, del juicio, es lo que trasciende hacia otro plano, ese es el animismo. Entonces, ¿qué tiene que ver todo este desmadre que les estoy diciendo? ¿Qué tiene que ver toda esta teoría? ¿De qué manera eso intangible, existente o no? Lo que, el concepto que nosotros tengamos de yo, cómo percibimos nosotros nuestra propia espiritualidad, cómo eso nos afecta en el resto de la vida. Antes de empezar a digerirlo o de hablar de espiritualidad sin religión, quiero mostrarles un vídeo que se llama El origen de la religión. Es un vídeo que no es en contra de la religión, no es ateo, pero tampoco se dirige a una religión en particular. Quiero nada más que vean la distinción que se hace entre lo tangible y lo intangible y cómo eso ha cambiado a través de la evolución del ser humano, cómo nos ha influenciado. Está muy cortito el vídeo, se los pongo en un momentito. Muy bien, jóvenes, como se pueden dar cuenta, el motivo o el propósito de este vídeo es que la persona, que el espectador entienda de qué manera la espiritualidad o la religión tuvo origen. No me refiero a una religión en particular, sino toda acción que llevara al ser humano a buscar volver a ligarse con un origen que se creía que era divino, ¿no? O con explicarse a sí mismos el por qué estaban ahí o el por qué las cosas sucedían de cada cual manera, ¿no? Entonces ese es el motivo del vídeo. Pero algo que quiero sacar de este vídeo o el motivo por el que yo se los puse es por aquello del espíritu de las cosas. Cómo la gente primitiva pensaba que así como ellos se movían por voluntad, también todo lo que crecía o toda la vida que brotaba o toda acción en la naturaleza era por voluntad. Pero nosotros llamamos voluntad a lo que ellos llamaban el espíritu. Yo muevo mis brazos y mis articulaciones y todo por el espíritu que llevo dentro, que me está animando. De la misma forma un árbol crece y suelta fruto porque el espíritu que lo está animando es el que tiene la voluntad de que lo haga, ¿no? Entonces a eso voy con este vídeo para que podamos de una manera un poco más, no histórica, sino más visual saber de qué estamos hablando cuando hablamos de espiritualidad sin religión. Ahora, para centrarlo en lo que nos compete a nosotros dentro de la clase, quiero ponerles un diagrama. El diagrama está en la plataforma, pueden verlo las veces que quieran, pero por ahorita, por favor, la imagen que les voy a poner, si pueden hacer un screenshot o si pueden tenerla en la otra ventana, perfecto, para que vayan viéndolo junto conmigo. Se los voy a poner en este momento, es muy sencillo. De hecho, el formato es de otra imagen que ya les había puesto anteriormente, pero la modifique para que se acoplara a este tema ahora. Tenemos un segundo. Está un poco lento esto. Sí, sí, a mí sí me está cargando, está un poco lenta, honestamente, pero aquí estoy ya en la plataforma y sin problemas. Muy bien, aquí la encontré ya, ahí les va. Muy bien. Dentro del bienestar espiritual, teniéndolo en cuenta, como todo aquello intangible dentro de nuestra personalidad o dentro de nuestra existencia, esa parte consciente que no podemos palpar, pero sin embargo tenemos ahí. Podemos entender mejor espiritualidad sin religión si lo dividimos en tres grandes partes o en tres esferas. La primera de ellas o la primera columna que sostiene la espiritualidad es la percepción del yo. ¿A qué me refiero con la percepción del yo? El grado que nosotros tengamos o que tan desarrollado tengamos la capacidad de percibirnos a nosotros mismos. No me refiero a un espejo, no me refiero a evaluarnos intelectualmente o físicamente. Me refiero a la capacidad que tenemos para hacernos a nosotros mismos la pregunta, ¿cuál es mi propósito? No me refiero a cuál es mi objetivo de vida, a cuál es mi meta en la vida, sino cuál es mi propósito, por qué estoy aquí. En realidad el hecho de que yo exista hace una diferencia o hay un motivo detrás de esto en realidad superior. Tengo la capacidad yo para hacer un cambio o simplemente mi existencia es como la existencia de otros millones de personas que somos irremediablemente nada más un accidente genético y el motivo de una, voy a decirlo así, de una sobrepoblación de una raza que se reproduce únicamente por costumbre. Entonces, ¿qué es la percepción del yo? Es la capacidad de preguntarnos si hay un propósito para mí, si en realidad mi existencia tiene una razón de ser. ¿Alguien de ustedes puede decirme si cree que tiene un propósito o si de plano nada más somos una raza más que se está reproduciendo por reproducirse por instinto o si en realidad tu vida en particular tiene un motivo? Adelante, claro que sí. Adelante, claro que sí. No, sí. No, no, no lo vamos a decirme si ok una, ok muy bien Darío gracias, muchas gracias por la aportación y si Darío dice que en cuestiones de moralidad en cuestiones de de qué es ético en cuestiones de valores, por decirlo de una manera el propósito de mi vida o la percepción que yo tengo en mi vida es hacer la diferencia pequeña o grande, hacer la diferencia en la vida de los demás, no influenciar a los demás de una manera positiva, y eso lo puedes ver Darío lo puede ver desde el punto de vista cristiano y decir, el propósito que Dios me dio es ayudar a los demás, ayudar al prójimo pero tal vez dentro de esto salga alguien que es ateo y no necesita tener una religión bien arraigada en su vida, para moralmente decir percibirse a sí mismo, decir pues tal vez no tengo un propósito, tal vez si yo vivo o muero, pues el mundo va a seguir rodando, pero si puedo hacer un cambio en los demás, o sea, puedo tener, puedo afectar a los demás de una manera positiva el solo hecho de que nosotros tengamos la capacidad de hacernos esa pregunta mi vida tiene razón de ser, mi vida tiene propósito eso ya es una acción espiritual sin necesidad de meter religión o Dios el solo hecho de ver hacia adentro de nosotros y cuestionar la razón de nuestro existir o el propósito de nuestra realidad eso es un acto de espiritualidad por lo tanto, eso es uno de los pilares que conforman la espiritualidad de un ser humano la segunda parte dentro de estas tres esferas que les mostré le puse yo certeza de la unidad ¿a qué me refiero con certeza de la unidad? yo conozco gente tanto sumamente religiosos como sumamente en contra de la religión con gente neutral que dice que no le importa, etcétera y honestamente todas las personas que conozco los tres tipos de personas son buenas personas con los demás tanto el que es sumamente religioso y vayas actividades de la iglesia para ayudar a gente pobre como el que es sumamente neutral y dice yo respeto a los demás porque merecen respeto como el super ateo y rebelde contra la religión que dice que todos somos iguales y que no existe nada superior por lo tanto voy a ayudar a los iguales esa certeza independientemente de tu punto de vista religioso la certeza de que estamos aquí juntos de que somos hasta cierto punto hermanos dentro de una misma raza eso en sí tener la certeza de que si existe o no existe Dios para ustedes o para mí independientemente de su existencia estamos aquí juntos estamos en una realidad que estamos compartiendo estamos compartiendo un mundo estamos compartiendo cosas buenas y cosas malas por lo tanto lo mínimo que nos debe llamar a ser humanos con nosotros humanos valga la redundancia es tener la certeza de que estamos unidos en un mismo viaje vamos todos en un mismo barco y por ende tenemos que apoyarnos entre nosotros ¿por qué? porque si hay algo más si hay una recompensa después de la muerte o un castigo después de la muerte vale gorro eso es irrelevante si hay un Dios que nos está juzgando y nos está premiando con buenas o malas acciones es irrelevante porque si no existe de cualquier manera tienes que ser bueno con los demás no creo que alguien inherentemente desde todos o tres sociópatas y psicópatas quieran hacerle el mal a alguien nada más por hacer el mal la inherencia del ser humano es este sentimiento de manado de comunidad que hemos visto en cuestiones de colaboración social nos da la certeza de que estamos juntos en este barco de que estamos juntos en esta como hermanos o como colegas dentro de esta existencia por lo tanto parte de la espiritualidad del ser humano con religión o sin religión es percibirse a sí mismo tener la capacidad de ver si tenemos un propósito después tener la certeza de que todos tenemos esa misma individualidad por lo tanto estamos unidos dentro de un mismo propósito dentro de una realidad compartida entonces eso también sin meter a Dios la certeza de que estamos juntos aquí es una cualidad espiritual del individuo ¿se entiende? dígame ninguna de las dos no profeso ninguna religión adorno respeto sí ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se entiende? la verdad ¿se entiende? Gracias. 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 Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Darío. Qué bueno. Me da mucho gusto que este tipo de temas, que en realidad no mucha gente se atreve a discutir de una manera fría y con la mente abierta. Me gusta que dentro de este espacio, y les agradezco que hayan tenido este pequeño intercambio de ideas, igual no podemos, desgraciadamente por el tiempo, no podemos meternos en discutirlo más allá. Eventualmente vamos a tener tiempo, ya sea por correo, por WhatsApp, o si algún día podemos estar juntos dentro de un aula real, no virtual, estaría excelente seguir con esto. Sin embargo, para no meternos en los detalles de qué piensa cada religión sobre cada acto cuestionable o castigable dentro de lo que es la moral o de lo que es correcto dentro de la convivencia humana, vamos a continuar con lo que compete a qué es la espiritualidad dentro de un contexto individual, sin religión, no sin religión, sino con, sin o a pesar de la religión. Y la tercera esfera que quiero que disfrutamos es la de trascender. Esta palabra se escucha muchísimo en videos de motivación, en videos del New Age y videos de todo lo que tiene que ver con la cultura zen, con la cultura de meditar, de todo ese rollo. Yo sé que ustedes han escuchado esta palabra, entonces antes de yo darles el concepto que yo quiero que sepan de trascender, me gustaría saber qué es para ustedes trascender o de qué manera entienden ustedes la palabra trascendencia. Gracias. Gracias. Excelente. No lo podría haber dicho mejor yo, Diana, excelente. La palabra trascender significa únicamente pasar de un plano inferior a un plano superior, o de un plano primario a un plano secundario. En cuestiones de espiritualidad o en cuestiones más bien de religión, de cosas religiosas o de cosas esotéricas, se utiliza el término trascender para hablar de pasar de un plano de existencia al otro, como es el caso de que una vez que fallecemos en este plano, trascendemos al plano espiritual, ¿no? Porque vamos de un plano hacia uno superior. Pero de manera práctico o hablando de cosas un poco más concretas del día a día, de la personalidad, tal como dice Diana, trascender significa, superar un punto en nuestras vidas, tanto superarlo en cuestiones intelectuales como lo que sea, pero poder dejar ese plano para tener una conciencia superior de lo que hicimos al respecto y de cómo eso nos afectó y afectó a los demás. Por lo tanto, es un acto espiritual trascender, no en cuestiones de que si el alma se va, si existe el alma, sino trascender en cuestiones de conciencia, superar el nivel en el que estamos conscientemente y tener un entendimiento mayor de nuestra realidad, de cómo aprendimos en nuestra realidad para dejar atrás lo que ya nos enseñó, lo que tenía que enseñarnos. Eso significa trascendencia en un plano espiritual sin religión. Hablar de trascendencia sin religión en nuestra propia espiritualidad es trascender del nivel de conciencia que teníamos al siguiente, ver cómo eso afectó nuestra realidad y cómo esta trascendencia puede ser de bien para nosotros y para los demás. Por lo tanto, si hablamos, o vamos a sintetizar lo que hemos dicho ya, si hablamos de un bienestar espiritual, poniendo punto y aparte en la religión y dejándole eso a cada quien como una elección personal, ser espiritual significa primero tener la capacidad de percibir el por qué estamos aquí o saber cuál es nuestro propósito y si no lo sabemos, empezar a buscarlo. Esa percepción de uno mismo es verse hacia adentro y empezar a buscarnos. Eso es un acto espiritual y ayuda a nuestro bienestar espiritual. La certeza de la unidad también, saber que estamos aquí junto con los demás y que tenemos una responsabilidad para con los demás, que somos hermanos dentro de una misma raza y que por lo mismo tenemos que ver por el bien de los demás, eso también es un acto espiritual y no es necesario meter a Dios a menos de que eso refuerce nuestra capacidad para estar unidos con los demás. Y por último, trascender en el sentido más pragmático y más material de la palabra significa poder mudar o poder subir de un nivel de conciencia de lo que teníamos antes, de la concepción que teníamos antes de nuestra realidad. Aprender y subir a un nivel de conciencia superior es trascender de una manera espiritual, sin meter el alma, sin meter dioses y religiones, pero es la capacidad que tenemos para superar nuestro nivel de conciencia, ver cómo eso afecta a nuestra realidad y ver cómo esa nueva realidad de nosotros puede ser de uso o de bien para los demás. Eso es trascender. ¿Se entiende? Adelante, Díganme. En cierto punto, si el medorado lo tomas tú como que un cambio en tu personalidad y en tu actuar, exactamente es una forma de trascendencia. A ti Daniel, ¿alguien más? Díganme Jorge. Adelante, Díganme. Exactamente, Jorge. Si lo queremos ver de un punto de vista más, vamos a decir, literal, el alma y el cuerpo es dos partes de una misma existencia y por lo tanto, si tú estás bien con la manera en la que tu realidad está sucediendo, si haces lo que te da la gana, pero haces bien a ti sin perjudicar a los demás, por lo tanto, lo que hagas está bien para ti y ese es el mayor grado de espiritualidad que puedes tener, ¿no? Digo, y así como la frase que tú dijiste de los griegos también está la de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, sí, es un nivel, es una, no un nivel, perdón, una, una óptica desde la que se puede ver las espiritualidades. Son partes de mí, una parte es tangible, así como el yin y yang decías tú, una parte de mí es tangible y la puedo tocar y aquí está, y la otra parte de mí que no puedo tocar, esa es el espíritu, y si eso está en paz, por las acciones que yo hago, entonces esa es toda la religión que necesito, ¿no? A eso te referías, quiero pensar. Muchas gracias. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguien más que quiera cerrar esta sesión con su aportación? Excelente pregunta, y sabes una cosa, nadie lo sabe. Te lo puede decir cualquier pastor, te lo puede, digo, cualquier pastor cristiano, cualquier cura católico te va a decir, pues volvemos a la presencia del Señor. Y luego le preguntas, pues sí, padre, pero ¿cómo? Y luego te va a decir, las formas del Señor son misteriosas, eso significa no sé y nunca lo voy a saber, ¿no? Sea de la religión que sea. Entonces, la pregunta, ¿qué pasa con el espíritu cuando uno se muere? Lo voy a decir y tal vez se ofendan varios de ustedes, espero que no, y si se ofenden, pues tendrán dos problemas, ¿no? Ofenderse y luego contentarse solos porque va a seguir siendo su profe de todas maneras. Pero ahí les va, ahí les va, lo que pasa después de la muerte, la existencia de Dios son dos cosas que son absolutamente irrelevantes para el progreso de un individuo. Tranquilos, antes de que apaguen la computadora o hagan algún panchito. ¿A qué me refiero con esto? La existencia de Dios y la existencia de la vida después de la muerte para nuestras vidas es irrelevante. ¿Por qué? Vamos a suponer que Dios no existe. No hay una vida después de la muerte, cuando te mueres, te apagas y se acabó. Te van a recordar tus seres queridos y hasta ahí. Pero no hay más. ¿Qué pasa? Si sabes que no hay más, vas a ser una mala persona. Nada más porque no hay consecuencias o porque, claro que hay consecuencias, hay consecuencias aquí. Entonces, si no existe Dios, si no hay recompensa o castigo después de la muerte, de todas maneras eres bueno. ¿Por qué? Porque vives en una sociedad. De todas maneras tienes el llamado dentro de ti a ser unido con los demás porque sabes que somos parte de uno mismo, de una misma realidad, pues, que nos debemos los unos a los otros y que tus actos tienen consecuencias. Por lo tanto, si yo es una vida buena y te mueres y al final no hay nada, no hay bronca. ¿Por qué? Porque mínimo el tiempo que viviste fuiste alguien de bien, apoyaste a los demás y tuviste una influencia en los demás. O sea, tuviste algo de apoyo para la sociedad. Entonces, te mueres y pues hasta ahí se acabó, pero se acabó con una buena nota, ¿no? Fue una orquesta que terminó en una buena nota, por decirlo de una manera. Pero vámonos al otro lado, vámonos al lado positivo. Si existe Dios, si existe una recompensa, si eres bueno cuando te mueres. O un castigo cuando eres malo. O sea, deja de ser, o sea, también es irrelevante. ¿Por qué? Porque mientras te das cuenta si existe o no, ¿por qué vas a estar siempre con la vista hacia el futuro? Podiendo estar aquí viviendo lo bien que haces las cosas. Si en realidad Dios te va a premiar, pues no estés nada más con la vista hacia allá. Haz las cosas porque se siente bien ser bueno. Porque está bien ser empático con los demás y apoyarnos. Si cuando te acabes o cuando se acabe tu cuerpo, va a haber algo mejor, pues qué chido, ya lo armaste, ¿no? Pero mientras, pensar en ello, discutir de ello, o filosofar al respecto, es completamente irrelevante para nuestro progreso. Si tenemos bien, bien apuntalada nuestra espiritualidad y sabemos que el ser bueno con los demás es la base de nuestra convivencia, es la base de la sociedad, al final tengas premio o no tengas premio, la vida que viviste fue buena y eso es todo lo que va a importar. ¿Alguien más? ¿Ok? 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 Exactamente. Muchas gracias, Berenice. Exactamente. Uno hace las cosas porque está bien y se siente uno bien consigo mismo hacer las cosas bien. Si al final alguien te va a dar un premio, pues qué chido. Si no, pues mínimo viviste una buena vida y fuiste bueno para los demás. Y como dice, como decía Osho, los que no sepan quién es Osho, ahí luego se los paso por YouTube, por YouTube, por WhatsApp, como decía, un hombre que es bueno nada más porque está esperando un premio al final es como un perro entrenado. ¿Por qué? Porque si eres bueno nada más por miedo a que alguien te castigue, pues te tengo noticias, entonces no eres bueno en realidad, nada más estás siendo bueno porque te da miedo a que alguien te dé un correctivo. De la misma forma, si eres bueno por un premio, pues siento decirte que no eres bueno en realidad. Eres un perro entrenado. Chicos, muchas gracias por haber estado tan abiertos a esto. Yo sé que hay gente que practica una religión muy fehacientemente en este grupo. Sé que hay gente que es abierta a todas las cosas. Hay gente muy ecléctica. Hay gente que no habla de Dios o que no le interesa hablar de Dios. Y aún así, estuvimos todos más o menos abiertos a ser receptivos a lo que los demás piensan. Se los agradezco. Recuerden que a partir del debate y de la discusión se llega a nuevos conceptos y cuando se llegan a nuevos conceptos es cuando logramos nutrir lo que traemos nosotros adentro tanto a un nivel espiritual como intelectual. Entonces, se los agradezco. Es todo por hoy y les aviso. Díganme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!